Bueno, como primer punto, déjenme presumir lo que ven en pantalla, es básicamente nuestro blog, nuestro nuevo blog, inteligentedigital.com Estamos decididos a comenzar a monetizar nuestra página web, que las visitas de cada usuario nos generen centavos por clic en anuncios, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante Como primer requisito, debemos ser administradores, dueños y señores de nuestro sitio web, porque vamos a necesitar subir diferentes archivos a nuestra plataforma De entrada, nos vamos a dirigir a Google Analytics, saben, yo fanático del googleo, ¿no? Nos vamos a dirigir al primer resultado, Google Analytics Bien, aquí tenemos nosotros un poquito de analíticas acerca de nuestro portal de servicios de nuestra agencia de inteligente.digital Ahorita vamos a añadir nuestro blog, que está alojado a inteligentedigital.com Es otro sitio web, otro dominio, el cual vamos a analizar Para comenzar, nosotros necesitamos dirigirnos de entrada al área de administrar, que está aquí en la parte inferior Estando aquí, podemos observar que nos va a desplegar esta pantalla que podemos ver aquí Aquí nosotros podemos crear una cuenta nueva, es decir, si tenemos otro dominio que queremos ingresar, u otra empresa, aquí la podemos ver O podemos añadir una propiedad, es decir, que si yo como empresa inteligente digital, tengo cuatro sitios web que tienen la misma ramificación de la empresa Pues mejor creo una propiedad, ahora si yo tengo una agencia que se llama inteligente digital Y aparte tengo, no sé, una ferretería que también tiene su página web que se llama ferretería madero, un ejemplo Pues aquí también voy a analizar su cuenta, es decir, no voy a revolver los datos para que todo esté organizado Orden y limpieza Voy a añadir una nueva propiedad, es decir, voy a añadir este sitio web Yo ya tengo mi sitio de inteligente digital Para ello le vamos a dar clic en crear propiedad Una vez aquí me va a arrojar tres opciones Yo voy a medir mi sitio web en este momento Ya tú puedes, si eres desarrollador de aplicaciones o de software Aquí podemos ver que nos da diferentes opciones Yo voy a añadir mi sitio web Y le voy a dar continuar Bien, me va a solicitar el nombre del sitio web Este nombre va a ser el identificador con el que yo voy a saber cuál es la cuenta Es decir, aquí arribita, aquí en la parte de arriba me aparece qué cuenta estoy analizando Aquí yo lo voy a poner, poder identificar Si yo utilizo el mismo nombre para todas las cuentas Una no te lo va a permitir Y otra no vas a poder identificar a qué página estás analizando Así que cuidado con el nombre del sitio web En este caso yo quiero poner inteligente digital blog Perfecto De aquí vamos a ingresar la URL del sitio web Yo tengo un certificado de seguridad instalado en mi sitio En este caso yo voy a analizar el HTTPS Es decir, que si yo escribo inteligente digital.com Fíjense, no escribí HTTP, HTTPS Mi sitio web sí o sí va a llevar al HTTPS Entonces, a fuerza ahí va a llegar todo mi tráfico Yo nada más voy a analizar el HTTPS Si tú no cuentas con un certificado de seguridad Te recomiendo que lo adquieras Si aún así no lo quieres adquirir Pues aquí tienes que ingresar el HTTP nada más Vamos a seleccionar una opción En nuestro caso es Noticias Zona horario Vamos a poner México Y seleccionar la zona horaria Estamos en Ciudad de México Le vamos a dar por último crear Inmediatamente después nos va a crear este código Ok Lo vamos a ingresar de tal forma que nosotros no tengamos que ingresar ningún otro plugin Ni ninguna otra herramienta a nuestro blog de WordPress Y nos vamos a dirigir al administrador del sitio web Y una vez que ya ingresaste Nos vamos al área de apariencia Editor de temas Este es un proceso un poquito más complicado Pero se lo sugiero No instalen más plugins en su WordPress No lo hagan más pesado Recuerde que cada plugin o complemento que instalan en su WordPress Es mayor tiempo de carga en su sitio web Aquí le vamos a dar que entiendo En esta área en específico vamos a editar las páginas del template Si yo me regreso a la pestaña de Analytics Me dice que el código debe de estar dentro del área de Herb El encabezado Vamos a buscar en WordPress En nuestro template Primero nos vamos a fijar que aquí en la parte superior Este seleccionado de entrada nuestro template En este caso nuestro template es un tema derivado del tema porto Entonces es un tema hijo Nosotros debemos editar el tema padre Yo voy a buscar el archivo header Si ustedes se dan cuenta aquí está el archivo header ¿Por qué el header y no el head? El head no es el archivo que me va a mostrar la estructura En donde estoy buscando precisamente la etiqueta de head Entonces dentro de header la mayoría de las veces es donde voy a encontrar esta etiqueta Vamos a darle click Si ustedes se dan cuenta ya aquí hacemos zoom Y vemos que aquí está la etiqueta head Ahí me está solicitando Analytics que yo agregue el código Entonces aquí es donde yo voy a agregar el código Vamos a tener sumo cuidado Yo les recomiendo que inserten el código en el área donde cierre head Es decir, esta es una apertura head Y este es un cierre Si yo quiero ponerlo en el último escalón de head Es decir, lo último de esta etiqueta Yo voy a darle click precisamente aquí Y aquí en este espacio en blanco Es donde yo voy a insertar mi código Con mucho cuidado de que no se te queden estos símbolos O que quede descuadrado Nada más hay que desplazar la etiqueta hacia abajo Es decir, la palabra head de cierre con la diagonal hacia abajo Para generar un espacio y aquí ingresar el Analytics Voy a copiar el código y voy a pegar Lo último que voy a hacer es guardar Dándole click en actualizar archivo Me marca que el archivo ha sido actualizado con éxito Bien, para verificar que se conectó de forma correcta el sitio Le vamos a dar click aquí en la casita En la página principal Estando aquí, nosotros vamos a simular tráfico ¿Cómo lo vamos a hacer? A mí me gusta utilizar otro explorador Porque en modo incógnito Porque hay veces que mi IP no me la lee Entonces yo voy a ingresar a mi sitio web Y podemos observar aquí en la barra Que ya me está contabilizando mi visita De hecho aquí me está diciendo usuarios activos Si yo voy a dar click aquí Me va a cambiar aquí la principal página activa Voy a darle visualización en tiempo real Y ya aquí me está diciendo dónde estoy navegando Si yo le doy click otra vez a otra nota Aquí ya me está actualizando Es decir que la página está conectada de forma correcta Gracias por ver el video Gracias.